Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos culés. Como sabemos, por fin, la llegada de Neymar al Barcelona ya es un hecho. Solamente falta la firma. Y ayer mismo, un ex-crack del Barcelona, el gran Rivaldo, ha hablado del fichaje de Neymar o la vuelta de Neymar al Barcelona. Pues ha dicho lo que pensamos la mayoría de los culés. Lo ve con muy buenos ojos, piensa que es un acierto total del club volver a recuperar a Neymar y también opina que va a ser el sucesor de Leo Messi. Que lógicamente, y por desgracia, el mejor jugador de la historia, Leo Messi, no nos va a durar por siempre. Y el sucesor, y no hay mejor sucesor, como mejor dicho, de Messi, que Neymar. Le da la bienvenida, lógicamente, y piensa que sin duda, cuando se va a retirar Messi, el Barça va a tener un digno sucesor. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.